Como todos los domingos, un grupo de manos se juntan en un lugar muy especial. Este lugar tan especial es la Cueva de la Pintura. Son muy puntuales y antes de entrar se saludan, como siempre, de una forma muy peculiar. Chocan el dedo índice y dicen ¡Clish, Clash, qué bien estás! Cada una lleva una cajita en forma de corazón que contiene seis tiras de papel con una frase sobre aquello que le hizo sentirse feliz cada día de la semana. Ya sentadas en la alfombra y respetando siempre el turno, cada una abre su cajita con cuidado, elige su momento más especial de la semana y lee en voz alta para todo el grupo. Mi hermana me ha contado un cuento, dice la mano naranja. Hacer la voltereta, comparte con una pícara sonrisa la mano azul. Ir con la abuela al cole, dice nostálgica la mano rosa. Jugar con Inés. Habla entre risas la mano morada. Después de compartir sus vivencias, eligen por votación la tira más inspiradora y la transforman en hermosas ilustraciones. Aquel domingo, la frase de la mano verde fue la escogida. Me han regalado un collar con la frase, alegras mi corazón. En realidad, a todas les había encantado el colgante de corazón que la mano verde lucía. Una vez terminados, los dibujos se colocan en la pared de la cueva y todas disfrutan contemplando las imágenes durante un buen rato. Los diseños resultan muy vistosos y peculiares. Siempre están realizados en diferentes tonalidades de un único color. Al finalizar la reunión, se despiden con su habitual saludo, chocando el dedo índice y diciendo... ¡Clis Clas! ¡Qué feliz te vas! Un domingo, la mano verde no llevó mensajes. El siguiente domingo, su cajita volvía a estar vacía y al llegar su turno, la mano roja le preguntó... ¿Olvidaste las tiras en casa? No, simplemente no las escribí. Le respondió en voz bajita la mano verde. No te preocupes, puedes dibujar una de las muestras. Dijo la mano amarilla. Al domingo siguiente, la mano verde no fue a la cueva. Y al otro, tampoco. Aquella ausencia prolongada preocupaba a todas y al finalizar la reunión, las manos decidieron ir a visitarla. Cuando llegaron, la mano verde recibió a sus amigas de la cueva de la pintura con cara triste y no participó del saludo habitual. Una de las manos se adelantó al grupo y le preguntó... ¿Qué te pasa, amiga? No hubo respuesta. La mano verde permaneció en silencio. Las manos, algo desconcertadas, se esforzaron por pasar la tarde lo mejor posible. Pero una vez a solas, ya alejadas de la casa, comentaron que estaban seguras de que la mano verde estaba viviendo un gran malestar. No encontraron en ella ni rastro de la alegría que solía caracterizarla. Finalmente se marcharon a sus casas con una sensación incómoda de que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué. Y así pasaron varias semanas sin que la mano verde acudiera a la cita semanal en la cueva de la pintura. Sus amigas, cada vez que se reunían, comentaban su ausencia, pero no sabían cómo tratar el problema. Hasta que un domingo, antes de ir a la cueva de la pintura, la mano rosa decidió visitar a la mano verde. Hola, amiga. ¿Cómo estás? La mano verde rompió en llanto. Y así, entre lágrimas, estuvieron abrazadas durante un buen rato, hasta que la mano verde se tranquilizó y empezó a contar. ¿Te acuerdas de que os dije que una nueva mano grande había venido a mi cole a mitad de curso? Pues al poco tiempo de llegar, la mano multicolor empezó a gustarle a mis amigas. Comenzó a mandar, a dirigir y también a reírse de mí. Se me burlaba y me decía jamás podrás pintar bien porque tienes los dedos pequeños. Y así, casi todos los días, tengo que escuchar cómo se ríe de mí. ¿Cómo se burla? Hoy vamos a jugar a la comba, pero tú no, manita verde. No vas a jugar porque no eres capaz de agarrar la cuerda. Con el tiempo, otras manos del cole también me dejaron de lado. ¿Pero por qué no nos contaste nada? Ante un problema, es importante buscar ayuda. Pensé que podría resolverlo, que pasaría, que todo volvería a la normalidad, pero cada día es peor. Ya nadie juega conmigo y ya no me invitan a los grupos. ¿Y ya se lo has contado a tus padres y a tus profesores? No, nadie lo sabe. Solo te lo he contado a ti. En casa, mis padres me riñen por sacar notas bajas. Se mosquean porque siempre estoy en mi habitación. Y me preguntan que dónde voy con esta mala cara. Y en el cole los profes me dicen que me esfuercen más. Lo importante es que ya has dado un primer paso para cambiar esta situación. Has contado tu historia. Ahora ponte el collar y vamos a la cueva de la pintura para contárselo a nuestras amigas y para que todas juntas podamos encontrar cómo ayudarte, dijo la mano rosa. Cuando las vieron entrar, sus amigas se pusieron muy contentas y todas juntas hicieron su saludo especial. ¡Klis, Klas, qué bien estás! Aquel domingo, con el apoyo de la mano rosa, finalmente la mano verde pudo hablar y contarles todo lo que le estaba pasando aquellas últimas semanas. Se dieron las manos y se comprometieron a ayudarla. Improvisaron una asamblea y fueron apuntando las ideas que iban surgiendo. La primera propuesta fue que la mano verde lo contara todo también a sus padres y profesores. Hablar le ayudaría a sentirse mejor. Anota en las tiras todos tus sentimientos positivos y negativos, dijo una de las manos. ¡No te quites el collar! dijo imperativa la mano azul. Apuntadas las sugerencias y con el compromiso de reencontrarse el próximo domingo, se despidieron chocando el dedo índice y diciendo ¡Klis, Klas, qué feliz te vas! A partir de aquel domingo, la mano verde sintió un gran alivio, que fue aún más grande y duradero tras hablar con sus padres, que se quedaron desconcertados al conocer el drama que su hija había vivido en silencio durante todas aquellas semanas. Con el apoyo de sus padres, la mano verde también habló con sus profesores, que se comprometieron a trabajar en la comunidad escolar para invertir esta situación de maltrato. La mano verde, por su parte, se esforzó por cumplir el compromiso adquirido con ella misma y con sus amigas en la cueva de la pintura el domingo anterior. Así, durante toda la semana, por las tardes escribía lo que había sentido a lo largo del día, fuera positivo o negativo. Al domingo siguiente, en la cueva de la pintura, tras el saludo inicial, todas las manos se volcaron en la mano verde y escucharon, atentas, sus vivencias, para encontrarles el lado bueno, algo positivo que perseguir o potenciar. Después, las transformaron en preciosos dibujos que la mano verde se llevó a casa para que la acompañaran en esta etapa de luchas y superación. Esa rutina se repitió semana tras semana. Unos meses más tarde, con la intervención y el apoyo de sus padres y profesores, la mano verde pudo hablar con sus compañeras del cole y expresarles cómo se había sentido durante todos aquellos meses, para que todos aprendieran de lo sucedido y no volviera a repetirse con nadie más. Poco a poco, la mano verde fue recuperando las ganas de ir al cole, de reírse, de cantar y bailar e incluso ganó algún concurso entre las muchas actividades en las que volvió a participar. En todas ellas, lucía su colgante de corazón y una sonrisa. Los meses pasaron, el curso escolar finalizó y la vida siguió su curso. Aquella dolorosa experiencia permaneció en los recuerdos de la mano verde y de sus amigas de la cueva de la pintura como una memoria de luz, una experiencia que las unió aún más y que las fortaleció a todas. Sentirse amada y protegida por sus padres y profesores incrementó su autoestima y eso reflejó en sus buenas notas y en su alegría desbordante. Fue en el curso siguiente cuando la mano verde descubrió la triste historia de la mano multicolor. Había pasado de un colegio a otro, era tanta la rabia contenida por lo mal que lo había pasado. Fuera donde fuera, se reían de ella por ser más grande que las demás manos y por llamar la atención con su piel multicolor. No supo hacerlo mejor y eligió defenderse atacando, reproduciendo el mismo daño recibido durante tanto tiempo. No podía ver que existían otras soluciones, otros caminos. ¿Quién hubiera dicho que, algunos meses después, la mano multicolor se uniría a la cueva de la pintura? Un grupo de manos decididas a convivir, a apoyarse y a caminar juntas aceptando la diversidad y expresando sus sentimientos y vivencias en dibujos multicolor. Desde la entrada de la cueva, cada domingo, al final de la mañana, se puede contemplar un grupo de manos que, entre risas, se despiden con el saludo final. ¡Clish Clash! ¡Qué feliz te vas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!